Lo llaman Fórmula 1 porque póker ya estaba acogido. A nadie le puede sorprender que nadie quiera enseñar sus cartas finales en esta clave pretemporada de Fórmula 1. Red Bull, evidentemente, no iba a ser uno de los que iba a enseñar lo que va a ser su coche a lo largo de estas próximas carreras. En definitiva, sabemos que tanto Max Verstappen como Sergio Pérez serán dos firmes candidatos a victoria, especialmente el neerlandés, que es el que defiende el título de campeón del mundo. Lo que hemos visto este miércoles en la presentación del RB18 es sencillamente una maqueta. Ni siquiera es una maqueta propia, porque todo apuntaba a que es exactamente la misma maqueta que usaron en la FIA en Silverstone para avanzarnos las nuevas normas de este año. ¿A qué me refiero? A que es exactamente igual los pontones laterales, las tomas de aire, los alerones delantero y trasero. Es que es la misma maqueta que vimos ya en junio. Lo que no quiero hacer Red Bull es que nadie les copie, conscientes de que suelen ser los que siempre dan en la clave, por lo menos se acercan cuando hay un gran cambio normativo. Veremos si los próximos coches sí cambian un poquito más, porque si no, vamos a tener una pretemporada un tanto aburrida, al menos hasta que veamos los coches en pista. Coches que, por cierto, sí son muy novedosos con respecto a lo que vimos en años anteriores. Veremos si este RB18, no este exactamente, sino el que mostrarán en pista, está a la altura de lo que van a presentar tanto Mercedes como Ferrari, y quién sabe si también Alpine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!